El motocultor o tractor de un solo eje es un vehículo especial para uso agrícola. De menor tamaño que un tractor convencional, se utiliza para labores superficiales del suelo y labranza de jardines, hortalizas y en invernaderos. Los motocultores cuentan con una potencia de entre 5 y 18 caballos de fuerza. Generalmente son manejados por un conductor a pie, pero algunos modelos cuentan con adaptaciones para un asiento. Su tamaño reducido les hace ideal para su uso en cultivos sobre laderas y de difícil acceso, como en el caso del nopal en el pueblo de Tlalnepantla, Morelos, como lo explicó el director del sistema producto nopal, Miguel Ángel Barrera Zamorano. Cuando hay que renovar la planta, cuando hay que despencar, y como ahora sí que igual para mover la tierra, para que guarde humedad la tierra. Porque un tractor no nos ayuda en cuestión de que no cabe dentro del surco. Y el motocultor pues tiene la medida adecuada que nosotros, ahora sí que nos conviene, nos beneficia. El motocultor cuenta con diferentes velocidades, además de la marcha delantera y trasera. Para funcionar, utilizan gasolina o diésel. El costo de un motocultor se encuentra entre 12 y 60 mil pesos, y puede durar hasta 15 años si se le da buen mantenimiento. Los motocultores son una herramienta que ha ayudado a los campesinos de Tlalnepantla a hacer más eficiente el cultivo de nopal en laderas, además de ayudarles a disminuir costos de producción. Pues más antes se realizaba manualmente con un machete largo, pues la verdad nos tardábamos demasiado tiempo en ahora sí que en picar la penca. Lo que ahora hace el motocultor pues lo harían como unos 10 jornaleros, a lo mejor más, más, unos 20 jornaleros. Los primeros motocultores fueron construidos en 1936 en Inglaterra, pero fue hasta 1953 en Italia cuando se diseñaron y construyeron los primeros modelos que contaban con el motor separado de los accesorios. Este es el diseño que ha perdurado hasta nuestros días, y es que gracias a él es posible adaptar a un motocultor diferentes instrumentos de labor agrícola. Con ellos se pueden realizar labores tales como cavar, arar, voltear, aflojar los suelos. También se les pueden adaptar remolques de transporte, rociadores y sembradores.